¡Suscríbete al canal! La estafa y el engaño su que hacer Experiencias con el mundo que encogen nuestro ser No quieren y no nos dejan ver Hacer con el mundo para poder promover Caminos que nos llevan a crecer Experiencias con la vida que dilatan nuestro ser Esta situación no soporta ni causa rabia Como escapar de esta sucia magia Ponen con la fuerza y engañan con su labia Supuesta autoridad y obligación Nada más causa rabia Que fluye como sabía Es la magia si la situación no enfría Habrá más rabia, no ven voces como escarpías Y no vendrá ni la divina ni la gracia Rabia, que fluye como sabía Es la magia si la situación no enfría Habrá más rabia, no ven voces como escarpías Solamente al fuego habrá que dar las gracias Son unos pocos los que mueven los recursos Y es que su uso suele ser confuso Siempre das por echado a temas tus frutos Pero este mundo se mueve a otro rumbo El foso que cavamos es profundo Es agujero de muertos moribundos Dentro hay una pantalla y nos sorprende Que vivamos lo impuesto por cerdos sin escrupulos Tópate con la ilusión de verte en un reflejo Vértete en un espejo, perderte en aparejos La educación propicia el sabotaje de conceptos complejos Y si lo tejes comprendes el manejo El hecho es que de hecho y al final Solo quedan desechos Y hechos que nos llevan a desechos Su hábito es el daño robo y no quedan maltrechos Pues de hecho y solo de restos comeremos los desechos Esta situación no es soportable y causa rabia Como escapar de esta sucia magia Ponen con la fuerza y engañan con su labia Su supuesta autoridad y obligación Nada más causa rabia Que fluye como sabía Es la magia si la situación no enfría Habrá más rabia Lloven bojes como escarpías Y no vendrá ni la divina ni la gracia Rabia Que fluye como sabía Es la magia si la situación no enfría Habrá más rabia Lloven ojes como escarpías Solamente al fuego habrá que dar las gracias Nos llevan a una situación fatídica Réplica de la estafa de América La tira que influye en nuestra química Sombras en la lírica Nos venden una estúpida pastilla de comodidad Saben que el sistema está implícito Del robo sistemático Contables sabáticos Hacen daños críticos Manipulan una ética y lógica Nos venden una estúpida pastilla contra el pánico Nene ya no creces El mundo te obliga a me metes Si te siento cico ya lo puedes Sabes por tus trece Que lo único que quedan son las heces Que cuatro se queda con lo que crece Y parece que amanece Que el mundo crece y crece Se expande por el rastro de sus heces Solo permanece Cuatro solo vence En el que vive Por si crece no se mancha con sandeces Esta situación no soporta ni causa rabia Como escapar de esta sucia mafia Ponen con la fuerza y engañan con su labia Supuesta autoridad y obligación Nada más causa rabia Que fluye como sabía Es la magia Si la situación no enfría Habrá más rabia No ven voces como escarpias Y no vendrá ni la divina ni la gracia Rabia Que fluye como sabía Es la magia Si la situación no enfría Habrá más rabia No ven voces como escarpias Solamente al fuego habrá que dar las gracias No ven voces como escarpias Gracias por ver el video.